Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, macho, macho! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado Con los buenos días para ustedes amables oyentes que se encuentran en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. En los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional nos encontramos Maritza Pardo Rojas y Edgar Ricardo Segura. Con los buenos días, Edgar. Y lo vi llegando en el caballito de acero. Buenos días, Maritza. Así es. Bogotá se distingue por tener varios kilómetros de ciclorruta. Los domingos y los festivos esta se disfruta en familia desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si usted vive en la ciudad, lo invitamos a disfrutar de los cerca de 127 kilómetros. Si viene de vacaciones, es un buen plan para disfrutar. Envío un cordial saludo a los oyentes quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado gopco. Siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají A continuación nuestros titulares Recursos para el desarrollo de Barranquilla Y defensa a la vida de los candidatos amenazados por violencia política Agenda del senador Mauricio Gómez Con desfile de víctimas por ataques químicos Senador Edgar Palacio Radicó proyecto de ley que busca beneficio y apoyo integral para las víctimas Senadores Gabriel Velasco y Nicolás Pérez Radicaron iniciativa para el mejoramiento de la formación para el trabajo Senador Guillermo García Realpe denuncia carterización de los combustibles en el departamento de Nariño Ante la grave situación que viven los migrantes venezolanos en Ipiales Senadora Miriam Paredes solicita crear un corredor humanitario Senadores de la Comisión Séptima escucharon el informe de la directora de la Comisión Nacional del Servicio Civil El senador Roy Barreras presentó dos proyectos de ley para la complementación y ampliación de beneficios de la JEP Senadora María Fernanda Cabal radica proyecto de ley que promueve el abastecimiento y cobertura del gas combustible en el país Bienvenidos a Voces del Senado En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido Igual que en casa pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo Como en casa hay valores, normas, límites, compromisos y resultados Cuando hablo del Senado, hablo de mí Senado de la República de Colombia Mi Senado, nuestra casa Iniciamos Voces del Senado contándoles que para que la ciudad de Barranquilla siga imparable en su crecimiento económico, urbano, portuario en turismo y negocios, entre otros aspectos el Senado Liberal, Mauricio Gómez Amín radicó 37 proposiciones en las comisiones económicas del Congreso enfocadas a proyectos por realizar en la Puerta de Oro de Colombia durante la próxima administración distrital Puntualizó el congresista Gómez Amín que estas iniciativas benefician a la población porque hay programas de operación vial portuarias de bienestar animal educación, recreación, deporte, cultura, energía y alcantarillado He sido designado coordinador ponente del presupuesto 2020 Vamos a trabajar para incorporar dentro del presupuesto 2020 recursos importantes que le permitan a los barranquilleros y a los atlanticenses vivir mejor Proyectos como la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín con una inversión de más de 150 mil millones de pesos El nuevo zoológico de Barranquilla con una inversión de más de 100 mil millones de pesos recursos para terminar de ampliar la carrera 38 con más de 150 mil millones de pesos pero un proyecto el más importante de todos el nuevo puerto de aguas profundas un proyecto Caribe para que la región Caribe pueda ser competitiva con una inversión de más de 550 mil millones de pesos Proyectos como el bilingüismo 20 mil millones de pesos para las escuelas públicas del Atlántico y de Barranquilla Vamos a trabajar incansablemente día y noche de aquí al 10 de septiembre cuando se va a presentar ponencia positiva de este presupuesto que va a comenzar a cambiar vidas en el Atlántico y en Barranquilla Asimismo el congresista liberal Mauricio Gómez Amín realizará la próxima semana un debate de control político en las instalaciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial con asistencia a funcionarios del Gobierno Nacional sobre la seguridad de los candidatos en el proceso electoral a realizar el próximo 27 de octubre Bueno, hemos venido hablando dialogando con la Defensoría del Pueblo con la MOE hemos venido hablando con distintas regiones del país socializando el debate que promueve el liberalismo en Colombia en la COTS en la Comisión de Ordenamiento Territorial que lo que busca al final del día es blindar la democracia de nuestro país que lo que busca al final del día es darle las garantías a todos los partidos políticos para que puedan ejercer su derecho a participar libremente y con garantías en el ejercicio democrático que se va a cumplir el 27 de octubre donde se van a elegir los próximos gobernadores, alcaldes, ediles concejales y diputados de Colombia está confirmada la presencia de la ministra del Interior está confirmada la presencia de la directora de la MOE en Colombia del Defensor del Pueblo y por supuesto del director de la UNP nosotros como liberalismo propendemos siempre porque la democracia de Colombia sea para todos para que todos puedan participar para que todos puedan de alguna forma sentirse partes en este proceso electoral y que todos estemos tranquilos y que por supuesto este debate sirva para que lo de Karina no vuelva a suceder más nunca pero no lo de Karina ningún colombiano puede morir en ejercicio de su derecho a participar en política Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado El senador Edgar Palacio radicó un proyecto de ley que busca sensibilizar a la comunidad y llamar la atención para apoyar a las mujeres que han sido objeto de daños físicos irreparables por agresiones con químicos La iniciativa contempla la creación de un sistema integral de protección y un fondo de reparación a víctimas sobrevivientes de ataques con agentes químicos ácidos sustancias similares corrosivas o inflamables En voces del Senado el senador Edgar Palacio El primer proyecto de ley que vamos a radicar hoy es precisamente uno que hace visible a un sector de la sociedad Hoy nos están acompañando mujeres que han sido víctimas de ataques con sustancias químicas corrosivas y que han afectado su vida y por supuesto nosotros como senadores de la República y como Partido de Colombia Justa Libre propendemos por la defensa de la familia por el fortalecimiento de la sociedad civil por el fortalecimiento diríamos en general de las personas necesitadas de Colombia Este proyecto de ley busca generar equidad para que ellas o ellos o los niños porque el proyecto incluye a cualquier persona que sea víctima sobreviviente sobreviviente de ataques con sustancias químicas Esto de ley está de alguna manera relacionado o asociado es decir familias cuidadoras hay muchas familias pobres de Colombia en general que tienen niños con cuadriplegia retardo mental muchas discapacidades y uno los ve a veces en un bus cargando a su niño o no puede ser productivo porque tiene que estar todo el día cuidando a ese ser querido no necesariamente a su hijo puede ser también un ser querido un hermano abuelo un papá en fin así que ese proyecto de ley que es de inclusión social también lo que busca es que el Estado se ponga del lado de estas familias para que ellos tengan una mejor calidad de vida puedan tener unos recursos una asesoría también en tema de cómo cuidar a estas personas Voces del Senado actualmente la formación para el trabajo carece de un marco regulatorio que determine sus niveles y no responde con la rapidez que se requiere a las necesidades de la economía esta fue una de las razones que llevaron a los senadores del partido Centro Democrático Gabriel Velasco y Nicolás Pérez a presentar un proyecto de ley que regule el funcionamiento de la formación para el trabajo según el congresista Velasco con esta iniciativa se logra mejorar la empleabilidad y remuneración de los trabajadores con formación técnica queremos contarles que hemos radicado un proyecto muy importante para el desarrollo de nuestro país por el cual se organiza el servicio público de formación para el trabajo actualmente la formación para el trabajo carece de un marco regulatorio que determine sus niveles y no está respondiendo con la rapidez a las necesidades cambiantes de nuestra economía y al ritmo del avance tecnológico es lamentable ver como mientras los jóvenes no pueden conseguir trabajo muchas empresas no logran llenar sus vacantes por falta de ofertas con las competencias y las habilidades que estas requieren es por eso que proponemos varias disposiciones con relación a la organización funcionamiento calidad y régimen sancionatorio de la formación para el trabajo buscamos establecer los niveles de formación desde los iniciales hasta los más avanzados es decir así como en la universidad existe el pregrado la especialización la maestría y el doctorado la idea es que en la formación para el trabajo exista adicionalmente el técnico superior el experto técnico e incluso el maestro técnico estamos seguros que lograremos el reposicionamiento salarial y social de los trabajadores con la formación técnica con la cual la posibilidad de empleabilidad formalidad y mejor remuneración aumentarán Voces del Senado en el departamento de Nariño hay un cartel que manipula el comercio y abusa de las tarifas de los combustibles así lo denunció el senador liberal Guillermo García Realpe puntualizó que según cifras de la Policía Nacional a través de esta práctica en el año 2018 se desviaron 150 mil galones de gasolina mensuales para actividades ilícitas como el narcotráfico lo que representa para el Estado una pérdida de 500 millones de pesos por excepción de impuestos en aranceles en Voces del Senado el congresista Guillermo García Realpe lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo denuncias que tienen que ver con el abuso de los precios de los combustibles en Nariño y en las zonas de frontera pero particularmente en el sur que deben tener precios menores a los nacionales y por supuesto suministro los 30 31 días al mes pues se está abusando en dos sentidos en primer lugar no expendiendo los combustibles en nuestro departamento escaseándose a mitad de mes y segundo que cuando se escasea el combustible empiezan a vender en Nariño en vez de el precio especial a precios nacionales pero incluso hablando de precios nacionales en Nariño sigue siendo más caro que en cualquier ciudad de Colombia especialmente Bogotá por ejemplo ese abuso es organizado es planeado y hemos denunciado que alrededor de los precios de los combustibles del comercio de los combustibles en el sur de Colombia particularmente en Nariño hay un cartel de combustible Voces del Senado en plenaria y a partir de la cantidad de venezolanos estancados en la ciudad de Ipiales tras no alcanzar a pasar al país vecino del Ecuador antes de la solicitud de visado la senadora Miriam Paredes solicitó crear un corredor humanitario que le permita a los inmigrantes del vecino país reencontrarse con sus seres queridos y así lograr despejar la ciudad de Ipiales situación que tanto le está costando a la administración municipal La semana pasada el compañero Aulo Polo oriundo del municipio de Ipiales dejó una constancia sobre la situación que vive esa ciudad por la presencia de inmigrantes venezolanos generando una serie de dificultades y de problemas a la administración municipal desafortunadamente el problema se agrava cada día y quería dejar la presente constancia frente a la delicada situación por la que actualmente atraviesa el departamento de Nariño que principalmente afecta al municipio de Ipiales hago un llamado a las autoridades del gobierno nacional para que se busque un diálogo directo sereno y desprendido de cualquier tipo de prejuicio con el gobierno hermano del Ecuador con el fin de hacer frente a la situación de los migrantes venezolanos que se han quedado represados porque no se les permite el ingreso al país hermano actualmente hay cifras que demuestran que por el hecho de restringir el acceso en la frontera han llegado a permanecer hasta cerca de 7 mil venezolanos en el puente de Runichaca que conecta a la hermana nación de Colombia y Ecuador cuyo promedio de atención antes de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo 826 del 25 de julio del 2019 expedido por el gobierno ecuatoriano era de 2.500 migrantes por día cabe señalar que el cierre de la frontera se debe a la política interna adoptada por el gobierno ecuatoriano el cual impuso como requisito para el ingreso a su país de los nacionales venezolanos la expedición de una visa humanitaria para la cual se solicita como requisito anexar el pasaporte y el pasado judicial documentos que deben ser apostillados requerimiento imposible de anexar y adicional a esto se les exige el pago de 50 dólares por el tramo ante esta situación el efecto que se ha generado en el suroccidente del país conlleva a que los recursos de las entidades territoriales de esta zona hayan sido destinados a la atención de esta problemática evitando que los mismos se puedan emplear en el desarrollo de los planes territoriales que permitan el progreso de esta región y lo mismo ocurre con los recursos provenientes de cooperación internacional que tienen una asignación específica y cuyo flujo es variable como respuesta a esta situación el canciller Carlos Olmes Trujillo estableció que el plan de contingencia para la atención de migrantes venezolanos en la frontera entre Colombia y Ecuador cuente con el apoyo de las entidades de orden nacional y territorial y entre otras disposiciones contiene la atención prioritaria a los menores la entrega de víveres e implementos de aseo con el fin de armonizar las acciones para la población que huye con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es importante destacar que cada estado es libre y soberano para tomar las medidas que a su buen conocimiento y a su buen saber considere necesarias para la atención de los migrantes las restricciones impuestas a la frontera incrementan el número de migrantes irregulares ponen en peligro la integridad de las personas que cruzan de manera ilegal y estimula o promueve la trata de personas es por esto que hago un llamado al gobierno nacional para que tanto la cancillería colombiana como la defensoría del pueblo en cabeza del doctor Carlos Alfonso Negrete se atienda la petición de la doctora Miriam Martínez Díaz de implementar un corredor humanitario para que los migrantes que no alcanzaron a cruzar la frontera el día 26 de agosto puedan ingresar al Ecuador y de este modo logren llegar a su destino final para reencontrarse con sus familias e igualmente se llegue a acuerdos con el gobierno ecuatoriano que permitan la adopción de las medidas de fondo necesarias para atender de forma oportuna las distintas problemáticas que se presentan en la zona para prevenir que se originen situaciones incontrolables al futuro en casa se establecen normas límites las reglas del juego en casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes en casa nos tratamos con respeto y tolerancia somos honestos y comprometidos servimos con gusto aquí en el senado es igual el senado la casa de todos cuando hablo del senado hablo de mí senado de la república de colombia mi senado nuestra casa por estos días en las diferentes comisiones se analiza el presupuesto nacional para el año 2020 se escuchan los informes de los directores de las diversas entidades y se analiza las necesidades de cada una de ellas Felipe Gutiérrez estuvo en la comisión séptima y nos trae el informe así es Maritza la directora de la comisión nacional del servicio civil Luz Amparo Cardoso rindió informe a los senadores de la comisión séptima en este respondió sobre los supuestos casos de corrupción en Sahagún Córdoba a la pregunta hecha por la senadora Victoria Sandino del partido de las Farc desde luego la comisión el domingo después de terminar la prueba revisa habla con la universidad nacional y le dice esto amerita investigación porque hay unos indicios de irregularidades presentadas en la prueba el martes se abre la investigación y una de las primeras pruebas después de nosotros haber hablado con personas especialistas necesito lo que ellos llaman una prueba documentológica indubitable es decir confrontar lo que es el cuadernillo con las imágenes que aparecen especialmente en segura en línea porque al día siguiente una persona también publicó en su página de Facebook algo que dice que es todo el cuadernillo desde luego también pedimos la verificación indubitable con un experto externo de la universidad que nos certifique primero la hora la fecha de la publicación eso está en pruebas también pedimos de la persona que nuevamente publicó el domingo y que sacó lo que él dice es un cuadernillo en qué momento conoció él ese cuadernillo si fue antes de la prueba si fue en la prueba si fue después de la prueba y eso también se solicitó a la persona una declaración juramentada de esos temas aparte de eso también se fue a la fiscalía a poner el denuncio para que hagan la investigación porque hay una presunta filtración de unos temas que son de carácter reservado en eso estamos esperamos que en máximo 15 días hayan resultados de la investigación durante el desarrollo de la sesión el vicepresidente de la comisión séptima el senador Aulo Polo perteneciente al partido Alianza Verde expresó que había contradicciones en el informe y en lo expuesto por la directora de la comisión nacional del servicio civil yo quisiera referirme a unos elementos que me parecen contradictorios uno en el 2018 se ejecutó el presupuesto de la comisión nacional del servicio civil en un 79% en el 2019 ejecutó el 45% yo no creo que esto obedezca una política de austeridad y paso a referirme a lo siguiente siendo necesario además determinado por ley que la planta de personal que la comisión nacional de servicios civil requiere que son de 140 funcionarios que hoy tengamos 83 funcionarios trabajando justificaría la no ejecución presupuestal pero no parece que no es así porque también contamos con que en la comisión nacional del servicio civil que tiene que velar porque entre otras cosas tiene una doble función una doble misión administra y vigila algo que me parece profundamente contradictorio la comisión encargada de que los funcionarios públicos sean de carrera administrativa tiene como lo ha manifestado y lo ha reiterado presidenta de la comisión cerca de 240 contratos de prestación de servicios y las contradicciones son buenas en lo ideológico en lo filosófico en lo político y además son absolutamente necesarias pero tratándose de temas administrativos este tipo de contradicciones lo ponen a uno a pensar debilidad en la ley Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el senador Roy Barrera del partido de la U presentó dos iniciativas de ley ¿de qué se trata? Volvemos contigo Felipe Gutiérrez La primera iniciativa busca la ampliación del proyecto de ley que permita el juzgamiento de terceros civiles no armados que tuvieron vinculación con el conflicto para poder acudir a la JEP a decir la verdad y obtener beneficios que corresponden en este sistema de justicia transicional El vencimiento del plazo para terceros civiles no armados financiados del paramilitarismo El vencimiento del plazo para terceros civiles no armados agentes del Estado que hayan tenido vínculos con grupos armados en el conflicto jueces, notarios fiscales, alcaldes gobernadores congresistas La pérdida de la posibilidad de beneficios de esos terceros porque quedan sometidos a las altas penas de la justicia ordinaria La pérdida del derecho a la verdad de las víctimas que es lo más importante al cerrarse ese plazo mañana hace que tengamos este primer proyecto de ley que estoy radicando que lo que hace es adicionar por un año el plazo para que los terceros puedan ir a la JEP Este es un proyecto de ley necesario para garantizar la verdad a las víctimas y que además resuelve la situación jurídica de los terceros en dos grandes bloques los terceros que financiaron el paramilitarismo porque fueron cómplices de esas organizaciones criminales y los terceros que financiaron el paramilitarismo porque fueron víctimas de extorsión o víctimas de fuerza mayor pero que también necesitan resolver su situación jurídica en la JEP necesitan más plazo este proyecto de ley se los otorga y yo espero que el gobierno nacional además determine un mensaje de urgencia para lograr aprobarlo cuanto antes En el segundo proyecto de ley presentado por el congresista Barreras se encarga de dar opción a los paramilitares para que estos sean sometidos por la JEP con el título de comparecientes testigos dando beneficios al contar la verdad es necesario permitir que los paramilitares digan toda la verdad lo haremos en este segundo proyecto de ley en el que hay que tener el absoluto cuidado y la absoluta certeza de que no van a usar los paramilitares a la JEP como un lavadero de sentencias ni podrán pretender utilizar a la JEP como un tribunal de revisión de sus penas ni como una tercera instancia todo lo contrario hemos definido que el juez natural de los paramilitares seguirá siendo justicia y paz y que en la sede de justicia y paz este proyecto les abre por una sola vez de manera voluntaria la posibilidad de acudir a la JEP en calidad de comparecientes testigos para que obtengan allí si dicen una verdad nueva y esclarecedora que les sirva a las víctimas y a los procesos de investigación un certificado de cumplimiento por otra parte para garantizar el abastecimiento y la oferta nacional de gas combustible que permita sustituir la leña el carbón y los residuos priorizar aquellos proyectos que hagan uso de gas combustible para la generación de energía eléctrica y masificar el gas natural autogás y nautigás como combustibles automotores son algunos de los beneficios del proyecto de ley radicado por la senadora María Fernanda Cabal es muy importante presentar este proyecto sobre todo porque es un hecho histórico a nivel mundial que se una tanto el GLP que es el gas licuado propano y el gas natural con la misma premisa la premisa de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que todavía usan leña o cocinan con elementos muy precarios que afectan su salud siempre bajo la variable de cuidado del medio ambiente aquí encontramos que lo más importante es dar abastecimiento que haya continuidad del programa que haya confiabilidad y que haya cobertura Voces del Senado ante el jefe de recursos humanos se posesionó el nuevo secretario privado de la presidencia del Senado Carlos Viana Zuluaga quien tendrá la misión de asesorar y apoyar al presidente del Congreso el liberal Lidio García Turbay en todas las actividades legislativas correspondiente al periodo 2019-2020 Carlos Viana es oriundo del municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar abogado de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla y cuenta con una titulación como especialista en contratación estatal de la Universidad Gran Colombia de Bogotá en Voces del Senado Carlos Viana Zuluaga me considero liberal como fui rodeado de político toda la vida me incliné hacia la política y fue eso desde niño y fue eso lo que me llevó a estudiar Derecho porque vi en esta carrera la posibilidad de poder ayudar a las personas más vulnerables de la región siempre con ese espíritu de defender de proteger a las personas una vez egresé retorne a mi pueblo y comencé a hacer un trabajo político comencé a mostrarme decidí formar un grupo político y la forma que encontré para mostrarme ante la comunidad como un líder como una persona solidaria y colaboradora como le digo con las personas más vulnerables me fui a esos barrios donde veía más necesidades y encontré que habían personas con problemáticas por el abandono de las administraciones municipales y me fui mostrando como un líder entre la comunidad ¿cómo llego aquí al Congreso? después tuve la oportunidad de trabajar políticamente para el hermano del senador Julio Arturo García se llama José Félix diputado del departamento de Bolívar estreché una relación con José Félix lo que me permitió ya en la búsqueda de un avance profesional acercarme al senador Julio García llegué aquí al Congreso de la República decidí presentar o elaborar un proyecto porque no puedo presentarlo yo con el apoyo de un representante amigo que se llama Silvio Tarraquilla el proyecto de ley busca específicamente declarar patrimonio histórico y cultural el festival autóctono de Gaita San Jacinto Bolívar que esta fue su edición número 30 siento que llegué a donde tenía que llegar siento que esto es lo mío lo que me gusta lo que me apasiona y de verdad que es un orgullo un honor como abogado trabajar en el Templo de la Democracia es una experiencia bastante enriquecedora que bueno me ha ayudado a crecer profesionalmente Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentarios sobre los temas legislativos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado gopco este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Astrid Gutiérrez la coordinación de quien les habla Maric Zapardo Rojas en la producción y locución Edgar Ricardo Segura en el trabajo periodístico Luz Helena Salgado Muñoz y Felipe Gutiérrez les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia